La reforma de la institución policial, de la cultura institucional y de la estructura policial es necesaria y es un eje, digamos, un próximo paso que es una seguridad democrática más integral. La reforma policial es una herramienta que puede ser útil a la hora de generar condiciones para tener una seguridad que sea más democrática. La reforma policial es un imperativo fundamentalmente en función de los resultados. Lejos de controlar y prevenir los hechos que nos preocupan a todos, vemos que de modo frecuente se encuentran involucrados el personal policial, muchos policías, en estos episodios. Debería haber una reforma porque el costo de mantener a las policías que hoy tiene Argentina, que son herencia pura de gobiernos dictatoriales, autoritarios, incluida en la última dictadura militar, es muy alto en términos de violencia, de muertes, violaciones a derechos humanos. Hay falencias en el modelo de formación policial porque efectivamente no hay una definición de la institución policial que se quiere y se ha ido haciendo agregados y modificaciones que claramente dan cuenta de que no hay un proyecto de modelo institucional. Bueno, el modelo policial está desde hace mucho tiempo agotado. Está partiendo de una base educativa en la policía que corresponde a esquemas de la dictadura. La policía tiene una, digamos, una estructura institucional que data de épocas de la dictadura, por lo tanto es una estructura represiva, reactiva, vertical, con un control militarizado hacia adentro, que tiene que ver con los escalafones, que no es una diferenciación funcional, sino una diferenciación netamente verticalista. Aspiramos a una policía desmilitarizada, a una entidad civil, como de hecho es el personal policial a quien la ciudadanía le confía el uso de la fuerza pública para protección de las personas y no para que violen sus derechos. Su cultura, sus normas son propias de gobiernos autoritarios y no democráticos, sus leyes orgánicas, sus leyes de personal, no tienen una concepción democrática de su función, conciben a las personas a quien tienen que proteger sus derechos como potenciales enemigos. Desde hace mucho tiempo se ha visto como la educación policial y la norma que rige la forma de trabajar policial es totalmente vejatoria y discriminatoria y a partir de esa norma es que los nuevos policías aprenden rápidamente una forma de trabajo que no se adecua a las normas de la sociedad moderna. Falta de formación es otro problema importante, por ejemplo en el caso del uso de la fuerza, no hay formación en cuándo y cómo se debe usar la fuerza cuando se tiene que usar. Esto se debe a que no hay una especialización en la policía, el lado de la policía como policía de investigación está un poco o bastante descuidado y lo que está como sobredimensionado es la parte de control social de la policía. No tiene vínculo con la comunidad, excepto cuando la comunidad plantea reclamos de inseguridad, pero la policía trabaja por su parte, aplica para todos los problemas, aplica la misma respuesta, hacer operativos. Me parece que el problema básico es que está absolutamente aislada de la comunidad. La conflictividad social se soluciona con más inclusión, con mayor igualdad, con mayores oportunidades, con menos sectores carenciados, etc. Si esto no ocurre, la policía siempre va a seguir siendo una suerte de abrazo armado del poder político de turno, necesaria además para pacificar una situación social de por sí conflictiva. Bueno, los hechos de diciembre de 2013 han sido, a todas luces y por todos los ángulos en los que se lo mire, lamentables. Han aprovechado una circunstancia irregular que venía desde Córdoba, en el sentido de que había habido un planteo policial por reclamos salariales y saqueo, y se subieron a la ola e hicieron ese planteo acá. Por otro lado, ha parecido evidente que había un vínculo entre la policía, los policías que estaban reclamando, y algunos de los sectores que habían producido saqueo, razón por la cual se está investigando eso. Lo que, digamos, lo que da cuenta, lo que desnuda en ese momento, es esta delegación de la seguridad pública en manos de la institución policial por parte del poder político, lo cual implica una autonomía y una falta de control, digamos, entre otras cosas, del poder civil al poder policial. Una policía convertida en una asociación ilícita para llevar adelante sus reclamos, evidentemente con un trasfondo político innegable e inocuntable. Yo creo que justamente eso ha sido una consecuencia de la política de seguridad que se viene implementando, es decir, va a ser una crisis de esa política de seguridad. Si nosotros apostamos a que la seguridad, o sea, a que para obtener, para tener mayor seguridad, apostamos exclusivamente al fortalecimiento de la fuerza policial, es decir, más agentes, más armas, más autos, más esto, más otro, lo que estamos haciendo es fortalecer una institución y, digamos, se autonomiza en algún punto. Eso debería ser un llamado a atención para realmente iniciar una reforma profunda y estructural de la policía de Tucumán, de la policía cordobesa, de las policías de las provincias y también de las fuerzas de seguridad federales. Pero bueno, no nos olvidemos que la policía responde a una política de seguridad determinada, la policía es una consecuencia de algo y no es algo en sí mismo. Una sociedad que necesita ser pacificada por medio democrático y no con esquemas represivos y violentos. En definitiva, hay un problema de principios, hay un problema de formación, hay un problema de cultura y hay un problema de prácticas.